... Estamos en la era de la imagen. Bien. Gracias a una imagen, en este caso para hablarlo rápido, en los bovinos de carne, podemos determinar con una ecografía en tiempo real, si está terminado o no está terminado, qué cantidad de músculo hay arriba de la mesa y fundamentalmente qué calidad tiene. Podés hacer 50, 70, 80 animales por hora con un ecógrafo portátil que te dura 5 o 6 horas, al pie de la manga, con 2 o 3 personas, tranquilo, y decir, este animal le falta un mes para terminar, este animal, vendelo ya, no le des de comer de gusto porque se pasa en grasa. Por otro lado podemos decir, este tiene tanto porcentaje de grasa intramuscular que nos indica que las características organolépticas son muy buenas. ¿Qué quiere decir? Vos tenés un animal con 1% de grasa y otro con 5% de grasa, hiciste el asado, se te quemó, el del 1% lo fuiste a cortar, está seco, el del 5% está jugoso. Esa es la importancia del marmoreo, del marming que hace a la calidad que nos pide el mundo. Increíble, Jorge. Yo me quedé impresionado cuando abraste a los cabañeros, que podía haber alguno por ahí, y le dijiste, miren, es muy lindo peinarlo, es muy lindo, pero la verdad la tenemos con esta ecografía, ¿no? Sí, el mundo no come la cabeza, el peinado, las características funcionales, el mundo come carne. Entonces, como tal, el animal, ¿qué cantidad de carne nos da? ¿Cómo sabemos? Midiendo el bife angosto. Vos medís el bife angosto, medís la grasa de cobertura, medís la grasa intramuscular, se acabó la historia. Hablabas de que está en 8 milímetros, un centímetro, ¿cómo explicáselo al público? Che, cuando el bife angosto tiene 8 milímetros, ya está listo para vender, el bife angosto. En el cuadril, cuando tiene 10 milímetros, un centímetro, está listo para vender. No le eche más, no lo tenga más en el campo, si querés especular con el mercado, pero vos sabés que tenés el animal listo para vender. 8 milímetros, grado 1 de gordura. No tira el carnicero, no tira, porque ¿qué pasa? Vos tenés 8 milímetros y el carnicero tira en la lata 3 o 4 kilos. Si vos lo mandás con 12, 13 o 14 milímetros, tira 30 kilos el carnicero en la lata, porque va Doña Rosa y le dice, sacame grasa. ¿Me entendés? La ama de casa quiere carne color cereza y la grasa color anacarada. No es fácil. Seguidamente escucharemos al doctor Atilio Zufolini, director de Tegnal. Mirá, yo creo que nos tocó la fase negativa del ciclo y creo que hay dos elementos que son contundentes, digamos, y que son... Es muy difícil que sucedan juntos. Uno es, para la ganadería, la seca del año pasado, que fue bastante masiva y ha generado una fase de faenas altas. No diría liquidación de stock, porque probablemente no estemos en una fase tan definidamente como eso, pero la faena de hembras viene alta. Pero sí la faena ha sido alta y eso te mantiene un mercado sobreofertado. O sea que estructuralmente empezó temprano, eso generó faenas de devuelta desde el principio de enero altas y filo llenos. Creo que vamos a cerrar el año con el filo más lleno de que tengamos registros. Y, consecuentemente, creo que esa alta oferta de Hacienda ha mantenido el precio de los sustitutos, también anclados a los bajos precios. Pero ahí no terminó básicamente la cosa, sino que junto con esta seca, que la podemos considerar de uno o dos cada 50 años, se nos ha dado una devaluación, que hasta que veníamos devaluando 50%, eran 8 en 60 años. Hoy creo que habiendo devaluado 110%, tenemos 3 o 4 cada 60 años. Con lo cual este es un escenario donde los costos han acelerado directamente proporcionales a la devaluación, 70-80% los costos de alimentación. Y por otro lado los precios han estado estancados en pesos y ni siquiera una exportación que viene a tasas de 60-70% arriba hasta octubre y que ha aspirado esos kilos adicionales en un 50%, ha podido obviamente evitar que los precios estén atrasados. Ni hablar si ponemos o empezamos a ver cuál es la inflación de la economía en relación al ajuste salarial, con lo cual ha generado un escenario muy negativo en donde raramente uno ve que todos pierden. Esto es una cosa bastante increíble. Ni siquiera los sistemas más diversificados pueden paliar con claridad esta situación porque ha perdido la agricultura por cuestiones climáticas, pierde la avicultura, pierde el cerdo, pierde el tambo y hoy todo se ha reducido al cortoplacismo y hablar de finanzas. Tristemente no es tomar decisiones y vemos cómo las financiamos, sino qué decisiones podemos financiar y ahí este es un escenario donde hay que tratar de sobrevivir. O sea que nos han puesto al sector agropecuario argentino en el juego a que ya conocemos hace mucho tiempo. Sobre todo porque entramos en estos ciclos de tasa de quema del capital de trabajo, obviamente genera problemas de iliquidez que requieren de asistencia bancaria y no hace más que autopropulsar el ciclo negativo. Hasta el punto yo te diría, Gabriel, que ya está tocando el patrimonial. O sea, hay gente que está descapitalizándose y creo que la consigna que uno tendría que tratar de lograr en estos momentos es no perder el capital hacienda. Creo que ese es el gran y difícil momento. O sea, hoy la hacienda está en el precio más bajo en dólares de los últimos 8 o 9 años. En cualquier mercado, cuando vos tenés bajo precio, el estímulo sería comprar. Porque tarde o temprano lo revierten a la media. Estamos muy cercanos a que los precios de venta sean el costo de producción. Hoy en el field, claramente es así. Hacer un kilo de carne en el filo vale igual que el precio de venta. Y seguimos viendo, Gabriel, que si este mes cerramos con 7% de inflación, la hacienda no para de atrasarse porque vamos a terminar con 45% de inflación y 25% de ajuste precio de la hacienda. Auspiciaron este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!